cómo ver el número de la tarjeta en imagen bank hola mis amigos y bienvenido a este vídeo para hacerlo lo que tendríamos que ir es ir a esta parte donde pone wallet tendríamos que ir a esta parte cuando vayamos aquí nos veríamos aquí con varias tarjetas así que vamos a elegir nuestra tarjeta luego de elegir la tarjeta vamos a un símbolo donde tiene como un símbolo de una tarjeta así que vamos aquí en el símbolo de la tarjeta y cuando aplicamos en el símbolo de la tarjeta vamos a ver la tarjeta aquí básicamente vamos a aplicar en esta parte donde pone info que se ve muy pequeño vale vamos a aplicar aquí y vamos a ver todos los detalles de la tarjeta tanto el número de la tarjeta y el cvv espero que este vídeo te ha ayudado un montón dale like suscríbete adiós